Hola chapisitos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Pues aquí de nuevo sus amigos, Chapis y Jack Bueno, ya hacía falta un videoblog Así es que dijimos, pues ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer varias, bueno, no mucho, pero ahí a ver qué sale Hoy vamos a comprar un árbol de Navidad Así es que acompáñennos, esperemos que les guste Y bueno, pues aquí estamos para comenzar este nuevo día Y miren a quién tenemos aquí, al bigotón perruno Max ¿Cuántos años tienes Max? Espera, espera, es que tú eres muy loquillo A ver, ven, ven a saludarlos A ver, Chulis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chapisitos Ay, a ver, ¿ya te bañaste? Ya ¿Ya? ¿Tienes lavada la cabeza? Sí ¿Los pies? Sí Sí Este, bueno Hola chapisitos, ¿cómo estamos? Ya después de un chapuzón Vamos a arreglarnos un poquito Ahorita, pues, ya se escucharon que estoy un poquito ronca Pero ya vamos Ahí la llevamos Puetecitas, puetecitas Piruetas Otra, otra, otra ¿Quieres? ¿No quieres? Puetas, puetas, puetas ¡Ay, qué lindo! No, no No, no No, no No, no No, no No, no Vuelta, vueltas Vuelta Vuelta Y otra Ya dáselo, ya dáselo Pobrecito Au, au, au Hoy Max habla Vamos a ver qué tal quedó Elizabeth ¿Qué tal? ¿Cómo quedaste? ¿Sí te gustó tu peinado? Ven, a ver Ven No corras Chulis, ¿qué serie ves? Eh, ¿dónde están? ¿Dónde está esa? En Netflix Órale Fíjense, les cuento que ya volví a conseguir búlgaro Miren, están bien grandotes Para hacer un yogur natural y delicioso Vamos a comenzar haciendo la mermelada de frambuesa Con la mitad de estas frambuesas tenemos una buena mermelada La otra mitad la guardamos para... ¡Ay, para hacer un yogur! Para hacer la mermelada nada más vamos a poner azúcar y las frambuesas Y machacamos Y ya quedó lista Ya estamos haciendo aquí nuestros hot cakes ¿Cómo se llaman? Unos hot cakes Tú siempre me quieres inventar, mamá A ver, échale la leche aquí Vamos a ver si no se me queman aquí estos pancakes Ya salió el primero Ahí está A ver cómo me sale Listo, vamos a darle la vuelta despacito ¡Oh! Ahí está Dale si le metes las orillitas Pues vamos a preparar los hot cakes y están listos Vamos a poner su mermelada de frambuesa natural y casera Y sus ojitos de plátano ¿Sí? O le pongo uva ¿Qué quieres? Uva ¿Nariz de uva? Nariz de uva Vale, vamos a sacarle unos ojos guajos ¡Ay! Un ojo Aquí, cómete este ¡Ay! Eso Otro ojo Unas boquitas Una boquita, mira Eso Y una nariz de uva ¿Ya está? Dale, ponemos una nariz otra ¿Sí? Listo Ya quedó nuestro cocotito ¡Ay, eres tú! Pues ya quedó el desayuno Miren, así es como quedó A ver Miren A ver tu carita ¡Qué lindo! ¡Guau! A ver el tuyo Ya lo deshiciste El de Elisa ya le quitó los ojos Bueno, pues ahorita los vemos No más que vamos a Pues aquí a desayunarnos un cafecito Y ahorita nos vemos Y para no irnos con el estómago vacío Nos vamos a comer un poquito de espagueti a la boloñesa Ya después de que ya se ensuciaron todos los trastes Pues hay que lavarlos, ¿verdad? ¿Quién está bañando al perro? Después de bañar a Max Bueno, ya quedó un limpiecito Ahí, véanlo A ver Max ¿Estás guapo, Max? Acá, acá, aquí, aquí A ver aquí ¿Te vas a tener un besito? Ya llevamos el árbol Camila para hoy Cereal Chau, chicos, pues ya llegamos De allá de hacer las compras Miren Se nos pegó la despensa Órale, qué bonito Se nos pegó la despensa Ahí está Pero también fuimos especialmente Fuimos por algunas cosas que necesitábamos Y bueno, pues aquí tenemos Pues ya saben, ¿verdad? Lo que se necesita Algunas galletas Las servilletas Este, las servilletas Las alfueras Las alfueras Las alfueras Y vayas, pues así es lo que nacimos Ah, sí, los adornitos para el árbol Ahora es el que me voy a comprar De otro sabor preferido El cloro Como todavía me queda De esta botella grande Compré una mediana Para rellenarlo Si se dan cuenta Tenemos aquí un poco regado De este vamos a acumular Aquí el tamarindo Tengo chile seco Ay, miren, filoncillos Ya no me acordaba de este filoncillo Ahora para hacer el ponche Y fideos de arroz Para hacer unos bolitos primaria Ah, y avena Para hacer un atone Jaja, hot cake ya no hay A ver, ahora sí, frijoles Y arroz Sal de grano Esta me encanta Del sabor que le da a la carne Palomitas Y más de la carne 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 Y tengo dos bolsitas de arroz Entonces las voy a convertir en una Este botecito de sal Lo rellenamos Bueno, como Diana Telles Le recomendó a Chapis Tomarse un tequilita En este caso no es tequila Es licor de, ¿qué? De cereza Y como es bueno Pues a ver qué tal Le va en la garganta, ¿verdad? A ver si me la abre un poquito ¿Sí? A ver, vamos A su salud Y a la de mi carrega Ay, está muy rico Mmm, otro Anda, es cierto Ya estamos aquí Destapando el árbol Vamos a ver ¿Cómo nos queda? Hasta Mac le va a entrar aquí ¿Verdad? Órale, Mac Órale, ¿cómo se ve? ¿Cuál? Viene como en partes, ¿no? Sí O sea, hay que armarlo Hay que armarlo Ya le entendí aquí Cómo van las patitas ¿Qué les quieres decir? ¿Estás emocionada? Sí ¿Sí? ¿Te gusta la Navidad? Sí Mira Esa que es la estrella Mira La voy a deschapar Estrella Esas son las estrellas No, no, no Voy a abrirla Sí Primero ponla aquí Sí, sí, sí A ver, desde abajo Si quieres abrirla O callarle Sí, 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 sí ¿Cómo te sientes? Feliz ¿Feliz? ¿Por qué? Porque vamos a ponerte a helar por ti en Navidad Ay, qué feo Un besito Un beso Un beso Un beso Ay, qué bonito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiempo está? Una, mira ¿Qué te va a ayudar? Voy a ponerle las luces para que se encienda y ilumine esta casa Aquí Chulis está organizando los adornos Pues no son muchos, miren pero con esos pensamos que se va a ver bonito De papel o algo ¿Se alcanzó? Ya casi estamos terminando Ya, ahí se va viendo Miren, ahí está Ahí está Ya pusimos también la estrellita Y pues ya más o menos Y ahora sí terminamos de decorar el árbol con esferas grandes pequeñitas ponemos arroz unos flores Coméntenos a ver qué tal nos quedó Santa Claus Santa Claus Me gusta Santa Claus que Migueliana llegaron Esperemos que te haya gustado este videoblog Comenta ahí abajo qué tanto te gustan estos videoblogs Aquí llegamos sus amigos los chapicitos se les piden y ahí nos vamos Chao, chao Hasta la próxima Chao, chao, chao Adiós chapicitos Bye, chao, chao Adiós Bueno, párate de ir ¿Qué? Ja, chao Sí, sí, sí Está bien Chao